Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Aquí está bien! 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Para esa señora! ¡Pregunta a ver que a mis amigos tienes gratas, nada! ¡Una, una... ¡Bien! ¡Por favor, gato! ¡Un momento! ¡Pregunta a ver que... ¡A que algo... ¡Pregunta a ver que si la ha ganado! Con tres reglitos que sean sanados Que se les note que aquí en el marido Que sepa a creer Que más Hacían la casa Con tu casa Y me parece que sean Y se mojan los caminos que van a traer Y se llaman conmigo Esta canción se llama A veces las piernas más bravas Ahí se ha hecho algo diferente Ahí se ha hecho algo diferente Ahí se ha hecho algo diferente Ahí se ha hecho algo que se cubre Bota al fin de la batida Bueno, bueno, venga Vamos a hacer 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Qué bonito ¿Ya ven como se parecen las caseras amarradas? ¿Ya ven? ¿Qué son? Así se trata Que hagan el casé entre la prenda y el que sepan our directo Aplausos I I I I I ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, si es que se vuelva a ti Tú reírame, cuando quieres, déjame, tú reírame, porque no necesitas Déjame, cuando quieres, déjame, tú reírame, cuando quieres, déjame Tú reírame, cuando quieres, déjame, aunque no necesitas Y tú reírame, cuando quieres, Mod ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos Harrison City! ¡Gracias! 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 Peña, Chepan, Antenusa, Peña, 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 Abel, Peña, Cabrera, Santana, no, Santamaría, no, Santana, a mi amiga, ser amigos, ¿para qué?, ¿te acuerdas más?, y se usa una expresión de la alcaldesa, con toda mi corazón, y se la acuerda transformación que se llamó a la garganta, un saludo a la princesa también, usa su rango, hasta aquí llegó este chango a disfrutar de estos tiempos, en el riqueza que hay que hacer muchas cosas en el rango, sigue a River facultad, aquí , con todo las historias de tus tragos y con todo el grito SU 따�o, venga, te ac société, venga A veremos con cada penes y gracias a esos niños que están ahí, gracias por el radio, a su nutritious de los otros,oll 10 que se llama , vamos a ser mañana, tengo el grito, muy sencillo, ¡Gracias! 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 No sé dónde vamos a parar Eso ya la que nos lo dirá Para que jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me dirás algo que se tiene ¡Gracias! 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 ¡Más suerte! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Vamos a cambiar un poquito de la canción que también tenemos temas románticos en los programas Es el que canta Marcos que se nos permite a cantar eso que se llama En realidad en realidad solo quería felicitar en realidad por un nuevo amor difícil de ganar en realidad en realidad todos mis pies pasé a nombrarse en realidad y en realidad en realidad en realidad ni en realidad por un ¡Gracias! Y en tus meses la mano me va a dar de confesar No me interesa nunca más que me ríe No me escucho con un besito, no me escucho No me interesa, no me interesa No me interesa, no me interesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la ocupación para sacar esa canción! ¡Me ayudan! ¡Sí! No, 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 traten así que yo no soy aquí de esta canción ni... ¡No vuelvo a cortarme! ¡No vuelvo a cortarme! ¡No vuelvo a cortarme! ¡No vuelvo a cortarme! ¡No me decimos! ¡Pero por favor! ¡No me decimos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No hay otra! ¡Un tonto porracho! ¡A ver! ¡No dejo! ¡No dejo! ¡No dejo! ¡No dejo! ¡Pero por favor! ¡No dejo! ¡No, dejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero que sepas la verdad No te dejaré adorar A gran y triste soledad Nada no va a dar de soledad Nadie ir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha nacido de tu vida? ¿Qué es lo que ha nacido de tu vida? Cuando yo siempre te voy a recordar No te dejaré adorar, no te dejaré adorar No te darás de confesar Si no me lo puedo soportar No estoy bloqueando, si no te harás Porque el destino por tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!